Entre Naranjos y abren las compuertas y están encarnados y un salto a la salida entre Naranjos y quedó última. Mientras tanto en los primeros 100 metros Zahid y Aseguradora en lucha Zahid afuera dominan en los 1000 metros por medio cuerpo. Aseguradora al segundo a medio cuerpo. Mi abuela Josefa afuera en el tercero Alpes Cueso. En el cuarto lugar Australis Time última par de cuerpos está entre Naranjos. Sigue dominando Zahid en el poste de los 700. Despega un cuerpo asegurador al segundo lugar. A medio en el tercero le atacan a la parte de afuera Mi abuela Josefa y Australis Time. Van a los 500 metros finales Zahid domina por tres cuartos de cuerpos. Mi abuela Josefa ataca afuera en el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero quedan luchando Australis Time y a la parte de adentro Aseguradora. Entrando en la recta final Zahid domina por un cuerpo. Mi abuela Josefa le ataca afuera. Adentro lo hace Aseguradora. Aquí en los 125 metros finales Zahid se mantiene por un cuerpo Aseguradora. Ataca adentro en el segundo Zahid se mantiene. Aquí un cuerpo en los 25 Zahid. Ganó por cuerpo y cuarto segundo Aseguradora. Para el tercero Mi abuela Josefa. Cuarta Australis Time y el último de entre Naranjos. Gracias. 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 Gracias.